La belleza no es el sol La belleza son tus labios y la paz de tu sonrisa La belleza es encontrarte en los pasillos de mi alma Tú me recorres despacito y vas llegando al corazón para darme vida Tú mi bella, tú mi enamorada, tú la que me cubre este color Tú la dueña de mis cosas, la que me guarda el corazón Contigo ya no entiendo los renglones torcidos No esquivo mi destino porque sé que estaré contigo Tú mi bella, tú mi enamorada, tú la que desata esta pasión Ya no quiero un mundo sin ti, ni lluvia que me moje tan solo a mí De pronto me sorprendo buscando tu cuerpo Y sé que la belleza existe porque te tengo Te tengo La belleza no es la flor, no mi amor La belleza son tus manos entregando las caricias La belleza no es de dos, no mi amor La belleza es solo tuya, aunque luego la hagas mía La belleza es encontrarte casi a tientas y a escondidas Y descubrir que existes siempre aquí En este corazón para darme vida Tú mi bella, tú, tú mi enamorada, tú la que me cubre este color Tú la dueña de mis cosas, la que me guarda el corazón Contigo ya no entiendo los renglones torcidos No esquivo mi destino porque sé que estaré contigo Tú mi bella, tú, tú mi enamorada, tú la que desata esta pasión Ya no quiero un mundo sin ti Ni lluvia que me moje tan solo a mí De pronto me sorprendo buscando tu cuerpo Y sé que la belleza existe porque te quiero Te quiero Tú mi bella, tú, tú mi enamorada, tú la que me cubres de color Tú la dueña de mis cosas, la que me guarda el corazón Contigo ya no entiendo los renglones torcidos, no esquivo mi destino porque sé que estaré contigo Tú mi bella, tú, mi enamorada, tú la que me cubres de color Contigo Tú mi bella, tú, mi enamorada, tú, mi enamorada